Un gran éxito es y seguirá siendo la nueva película de la saga de Avengers Infinity War, pues una vez que se estrenó, miles de personas corrieron a las taquillas a adquirir boletos para ver la película de que tanto se ha hablado. En Estados Unidos, logró un récord de 250 millones de dólares, mientras otros 380 millones de dólares, fueron en el extranjero, lo cual sumó un total de 630 millones de dólares. Las cifras hacen que sea el lanzamiento más exitoso de todos los tiempos, sin embargo, aún no termina, pues será hasta el 11 de mayo que se estrene en China. Anteriormente, la película Star Wars, The Force Awakens, con 248 millones de dólares, fue el que tenía el récord anterior de mayor apertura nacional, mientras que rápido y furioso, llegó a la apertura mundial con 542 millones. Infinity War ha sido la más ambiciosa de la historia de superhéroes y es producto del festejo por su décimo aniversario. En 2009, Walt Disney pagó 4 mil millones de dólares para adquirir Marvel Studios. Sin duda, varias películas que estaban por estrenarse decidieron no hacerlo, pues con lo famoso que está siendo este estreno, tenían miedo de no vender tantos boletos como lo deseaban. Bueno amigos me despido, muchas gracias. Gracias. Gracias.